El 22 de noviembre del año 2018 estamos en un cultivo de tomate, Caniles, donde el pasado día 24 de octubre estuvimos aquí y vimos una importante aplicación del virus de la cuchara. Esta variedad tiene genes de resistencia para el virus y, como les comentamos y les contamos en su momento, decidimos hacer las siguientes aplicaciones. Primero, QPRGC Plus a 80 litros hectáreas, después Procuaje Radicular a 20 litros hectáreas y seguido Edifita Engorda Radicular a 20 litros hectáreas. Con ello hemos conseguido, a través de la activación de los genes en el sistema inmunológico vegetal, a través del acirribunocleico, activar las defensas de la planta. Y en estos momentos el cultivo ha salido adelante, sigue estando el virus, pero la afectación que le da al cultivo es muy menor. Y, por tanto, tenemos ramos completos, bien fecundados, y ramos que están engordando a un modo prácticamente normal, la afección del virus de la cuchara. Y este es el resultado que estamos obteniendo, una producción normalizada y ya estamos en el segundo ciclo de aplicación. Ya hemos aplicado la segunda vez de CUPÉ, Procuaje y Edifita Engorda Radicular. Esto es biotecnología para tener autodefensas frente a los virus y sacar un cultivo de modo normal. Gracias y buenas tardes desde La Mojonera.